¡Perros! 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 ¡Perros ¡Qué, qué, qué! Es el mil por ciento, compadre. No mames, profe, la bota del blanco es toda la pierna del perro. ¡Puta sapeneca que picharepe idiota! ¡Ay, ese cabrón! ¡Me ven, bicho borracho! ¡Me ven, bicho borracho! ¡Me ven, bicho borracho! ¡Me ven, banquí! ¡Fuerza, rogada! ¡Aaaah, no! ¡Que vayan, banquí! ¡Y arriba Tijuana! ¡Fuelo! 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 ¡No más píjese píjese! ¡Fuelo! 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 duros 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 ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Lo escucho! Un tes그냥 ¡Fue so dort! ¡Fuego! ¡K Дляfisen! ¡Fuego, en maci期待! ¡Fuego, en maci期待! ¡Fuego, queuating dari en maci sa de casa! ¡Fuego deworking! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 duro, duro, duro Duro, 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 duro ¡Pedió a mi dueño! ¡Arriba a Tijuana, señores! ¡Para, para, para! ¡Mujer, mar! ¡Mujer, mar! ¡Mujer, mar! ¡Para, hijo de la quijera! ¡Dá, tu mamá, guay! ¡¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira, oficial, te habla el dueño y señor de Arena Mamalucha. ¡Ay, ay, ay! ¡La reza, perro! Mira, cabrón, por tu culpa perdí esta lucha. A mí no me gusta perder, cabrón. Y tú y yo teniendo cuentas pendientes, que estos tres pellejos no sirven para nada. Mira, te voy a decir una cosa, oficial. Yo vengo a la Arena San José y yo hago ese gasto de gastar gasolina, pagar casetas, invitar a mi familia a comer. ¡Han de venir de Guajara para pedir casetas! ¡Joder! ¿Joder, por qué lo hago? ¿Por qué? Porque Gavirán Infernal tiene su tercia llamada los compadres del suelo. Y venimos por ustedes porque los oficiales no sirven para nada. ¡Gavirán! ¡Gavirán! Mayor ruta Gavirán, voy a enfrentarte a lo mejor a los oficiales. Te voy a hacer una cosa, para llegar a los oficiales, te voy a poner a todos mis militares. para que gavirán una razón así y en paz nuestros famos son la riza plena. No es tan feliz, no es tan bueno. Y ahorita vamos a ver a nuestra, toda la noche. ¡Gavirán! 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 ¡Suscríbete al canal!